Un viejo y conocido refrán, persevera y triunfarás. Y en esto anda Azul Malovato, un verdadero ejemplo de tenacidad amatoria que continúa buscando novio desde la pantalla chica. Su mensaje es claro, quiere un muchacho no muy añejado, con abultado monedero y un gran corazón. Yo quiero estar en pareja con alguien de serie, con una persona seria. Ya me cansaba de estar sola. Yo tenía ganas. Tenés muchos requisitos, o tenés la vara muy alta. No, no es que tenga la vara muy alta, que Elía Cruzet me dijo una vez, mira, vos tenés que estar con un empresario para que te maneja la carrera y estés bien económicamente. Pobre tío. Y me parece que sí porque me lo merezco. ¿Cómo vas a elegir el nombre? Algunos están para darle. Me lo merezco y aparte quiero vivir bien para estar en la pobreza y en la miseria me quedo sola. Sí, tenés razón. Zulma Santiago Bal, ¿para vos no te va? No, es muy grande. ¿Qué? No me gusta persona ya de 70 años, no, es muy grande para mí. Yo te quiero y por siempre. Pero es un tipo de noticia. No, 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 no. Ella me pidió 30 y yo no llegaba, dije, llego a 25, amor. Encima, como todo ser humano que acumula decepciones sentimentales en el lombo, con el paso del tiempo, Zulma se volvió puntillosa con sus candidatos. Parece que ya no está para langas de otras épocas como el Facha Martel. La Lobato quiere carne fresca, quiere. ¿El Facha Martel te gusta? O sea, es una persona grande, pero... Fío no es. Creo que hay 2 millones de gays en la Argentina. ¿No te gusta? El rey mamón me gustaría. ¿El rey mamón? El rey mamón. Eso se lo dijo al seleccionario. Pero yo no tengo plata, Zulma, ¿eh? Que vaya a trabajar. No, no, si no tenés plata no pasa. Yo paso la gorra, si querés pasamos la gorra, si compartimos la gorra, yo... No, para estar en la pobreza. Creo que Zulma podría... Me tocó una vida solitaria. Recordemos que hace un par de años Zulma le daba rienda suelta a la pasión con un fresco chonguito oriundo de Colombia, o Bolivia, qué sé yo, a quien tuvo entre sus brazos e inició en la más voraz lujuria amatoria. Pero le salió el tiro por la culata a la Lobato, con perdón de la mesa. Porque el pebete desarrolló una identificación tan fuerte con ella que se cayó la espuma. ¿Y nada? No, no, no digas la data. ¡Nada! ¡Cállate! Yo nunca tuve suerte en el tema de cuando yo me adelantaba, en el tema del amor. ¿Por qué? Siempre me iba mal. Hasta un día dije, me cansé y dije, bueno, basta, no voy a mirar más su nombre. Nada va a cambiar de amor por ti. Tú debes saber cuánto te amo. ¿Vos tuviste sexo en tu vida? De hecho es la primera vez que... ¿Contravesti? Es la primera vez que salgo con alguien. Pobre ti. ¿Vos debutaste con ella? Sí. Sí. ¿No seas virgen? De hecho sí. De hecho sí. Me voy a operar en un futuro porque... ¿De abajo molesta? Me molesta, sí, sí. Aparte para que es una cosa que no la uso, para que tenga una cosa que no la uso. En el prontuario amoroso de la Novato también se destaca el ardiente accionar de un voluntarioso alcides de bolsillo, quien quiso ganarse el derecho a arrastrarle el ala. Sin embargo, por esos caprichos de la incompatibilidad de caracteres, la diva nunca terminó de agarrar viaje. Ey, el amor es así. ¿Qué le propones a Zulma Lovato? ¿Qué le propones a Zulma Lovato? Sexo. Encontrarme con el charlar, salir a cenar, almorzar, estar un día junto con ella. Pero en el día, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Se me paró el chisito. Acá me está diciendo que puede, pueden pasar tantas cosas, aunque vos no creas. Corazón, quiero verte. No me digas así, que me vas a poner colorado. No sabes qué ganas que tengo de verte. Todo llega. ¿Cómo querés que te diga? Lo está viendo el país. ¿Me escuchaste? Cero las trajes. Me colgué de un travesaño. ¿De ti? Arquero con suerte, me dicen. ¿Cómo dicen? Arquero con suerte. ¿Por qué? Porque dicen que me salvó el travesaño. Porque dicen que me salvó el travesaño. ¿Cómo se parece? No estuvo muy bien. Zulma, acá llegó tu novio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Quiero estar contigo, no me importa el que dirán. Sos un sueño convertido en mujer fatal. Cuando quieras tú, mil besos te daré. Trabaré tu nombre tatuado en mi piel. Hoy hay momentos en que sea solo mía, que se unan nuestros cuerpos, que hagamos el amor. Acostumbrada a luchar contra la adversidad más atroz, Zulma está cansada de fugaces experiencias carnales que la dejaron más vacía que Riquelmen Boca. Ahora solo espera la llegada de un príncipe azul que la rescate de su papel de reparto en esta gran farsa grana. Mientras tanto, como una cenicienta, si nada madrina a la vista, parece destinada a continuar chapaleando el limpiadoso fango mediático. ¿Qué va a ser? ¿Ustedes se acuerdan que Zulma lo bató? Se había puesto de novio con un chico que no sabía si era boliviano, colombiano, que se llamaba Brian. Ahora quiere ser mujer como Zulma y se llama Abadeza. Este es un tema hermoso, hermoso, hermoso. La recibimos con un aplauso. Mirá, un poco de miedo. No me gustaba porque una persona sucia, no se quería bañar, viste, a mí me da asco a la gente de la Oriente, yo no soporto a la gente sucia. Nosotros queremos ser felí hoy. La persona que le digas anda a bañarte y no quiere bañarse, bueno, viste, es el colmo. Cuando hoy por hoy no hay más nada lindo que tener olor a perfume y tener olor a limpia. Me mienta a la persona mugriente, a la persona sucia, yo no lo soporto. Cuando llego a mi casa, soy una persona como cualquier otra. Claro. Me saco todas las cosas de valor que uso y bueno, estoy así sencilla en la casa, no voy a estar con ropa de lujo. No soporto a la gente mugriente, me da asco, eso es sencillamente no. Ni los olores fuertes tampoco porque me descomponen. Por favor, reliberá, voy al barro. Y yo, la ropa interior me la cambio cuatro veces por día un hombre, o sea, la ropa interior, quizás dos veces por día, se la tiene que cambiar. Nos dicen que Santiago Valt y Fracha Martínez no salen del cuadro depresivo a la... Por grandes, por grandes. Este equipo le aprobaba al CIDES. Sí, 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 sí. Yo sé qué pasó con ese muchacho. Y se fue. Porque el colombiano, boliviano que vino después, que después hizo mujer, no merece un sostén de familia el día de mañana. Quería colgarse de su fama. Aparte te imaginas una cucharita... Se ofendió porque lo dijo travesaño, Zulma. Qué feo, eh. No puede ser travesaño y se ofendió. Qué feo que es cuando se busca el amor a través de la billetera o de la plata. Qué feo, eh. Qué feo tanta sinceridad. ¿La billetera de quién? Zulma busca a alguien con guita. Igual que sea, el amor tiene que sentirse. ¿Cómo se nos encuentren buscando la misma? Mirá, mirá, mirá ese momento, mirá cómo se une en los extremos. Si a lo canique y su malo, hasta lo mismo. Ahora, cuando los juicios de divorcio son por plata, no te molesta. Ahora, cuando buscan un novio con plata, si te molesta, no ponemos de acuerdo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y claro, debe estar el amor. Primero comienza el amor y después hay que ver por qué uno se divorcia. ¿Me vas a decir que a vos no te importa la billetera de las personas? Mirá, no me importa porque hace 18 años que estoy con la misma persona. Y qué tiene que ver, pero no me importa. Ya lo dijo Schopenhauer, billetera mata galán. Mirá, me lo hago una braca.